Compartimos el Evangelio en un minuto en San Juan 19, 25, 27, a la luz de la fiesta de la Virgen de los Dolores, aparece esta proclamación de Jesús invitando al discípulo a mirar a la Madre en el momento final de la vida del Maestro, e invitar a la Madre a dejarse abrazar por el amor del discípulo. Este vínculo de amor frente a la cruz de Cristo es el que transforma. Ese saber estar juntos en los momentos difíciles y sobrellevarnos mutuamente la carga, como va a decir Pablo en la carta a los colosenses, no solamente nos permite poder seguir adelante, sino que engrandece nuestras posibilidades de ser. Por eso el estar juntos y el permanecer abrazados frente al misterio de la cruz para sobrellevar la carga del momento que estamos viviendo es clave para lo grande que nos espera por delante, para el proyecto de grandeza con la que Dios quiere transformar la humanidad en nueva humanidad. María y Juan, el discípulo, al pie de la cruz nos muestran un ejemplo, sabiendo sobrellevarse mutuamente. Abrazá el misterio de lo que te toca, está muy cerca de quien está sufriendo, posiblemente igual o más que vos, y no tengas miedo. Que lo que nos toca atravesar en este momento es preludio de un momento mejor que vendrá. Que tengas un hermoso día. Gracias. 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 Gracias.